Laco el partido para hablar de una ausencia que en Argentina hace ruido, como es lo de Richard Sánchez. Vos ya directamente nos contás con él, porque estás cerca de Independiente. ¿Cómo es la situación? Sí, está avanzada, pero no está definida. Yo hablé con los dirigentes y vamos a esperar esta semana, y si no, bueno. Nosotros ya arrancamos, la competencia nuestra es mucho antes a la Argentina. Nosotros la semana que viene ya arranca el torneo. Así que voy a esperar un tiempo prudencial y después decidiremos. En caso de que se concrete, ¿qué jugador pierde Olimpia y qué jugador gane Independiente? También aludiendo a tu pasado en el rojo. Fue un jugador con mucho futuro, un jugador con una técnica individual importante, un recuperador, un organizador de juego. Es un chico que con nosotros fue agarrando confianza a medida que fue transcurriendo el torneo y terminó siendo un jugador muy importante para el equipo.